Con a mi coro, yo lo voy a matar Mi tómalo que soy tuyo 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 Dale pa'l suelo Dale pa'l suelo Andan diciendo No te has pelado Andan diciendo No te has pelado La Rusia y yo Estamos enamorados Mi tómalo que soy tuyo Mi tómalo que soy tuyo Y tomá'l suelo Y cojá'l suelo Dale pa'l suelo Dale pa'l suelo Las mujeres son como la naranja Las mujeres son como la naranja Una sale dulce y la otra agria Una sale dulce y la agria Y tomá'l suelo Y cojá'l suelo Y tomá'l suelo Y cojá'l suelo Y mira la novia Y mira la novia Los tan diciendo Los habladores Y la Rusia y yo De su amor Y la Rusia y yo De su amor Y tomá'l suelo Y tomá'l suelo Y tomá'l suelo A ver a mi A ver ven A ver ven Amanecen 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!